¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Fanny Chafreddy's Hell Wanted 2 en el canal Vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, habíamos hecho el último el Bonkabonk, toda esta partida que veo, ¿vale? Y ahora vamos directamente, pues no me quiero entretener, con... Escucho mucha vaina aquí Escucho muchísima vaina, vamos con Bonnie Bone Que dice, juega a los bolos como los vips en la pista privada de Bonnie Que te diviertas Bueno, vamos a jugar a los bolos, ¿no? Igual me llevo medio cuarto, juega a los bolos y bate un récord Ojo con los desafíos aleatorios Usa la interna para alejar a la luna, ok Vamos a ver Vamos a ello ¿Cómo? Que guapo, que guapo, que guapo, que guapo, que guapo, que guapo Vale, se va a hacer la luna, ok Tomo pillo bola Start Se oye un poco malo, eh, chicos Nada, eh Hostia, que le endiño aquí Vamos Se me va muy a la derecha, tío Es que tengo miedo, tengo miedo A ver, aquí delante tengo espacio Un segundo Aquí tengo espacio, tengo espacio, tengo espacio Tengo espacio para los bolos, chicos Tengo espacio, eh No Soy muy malo, tío No me lo puedo creer Venga, hombre, por favor Venga, hombre, por favor ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Eso es la Play 5? No, eso es mi estantería No sé ni dónde estoy, chavales Ahora mismo, eh Me voy a cagar en todo ya ¡Vamos! No, tío, de verdad Pero ¿por qué se va a la derecha? Men Una madre que te parió a ti ahora Madre mía, tío Pero ¿por qué se va tanto a la derecha, loco? ¿Por qué te vas tanto a la derecha? ¿No te ves tanto a la derecha? A ver, quiero ver Puedo acercarme aquí Soy malísimo, eh Jugando a los bolos No, 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 no vale, eh Que sí, coño ¿Y dónde has salido? ¡Hostia! ¡Hostia! Me he metido un manotazo ahí, eh Vaya hostia me he dado, eh Chavales Voy a abortar, eh Voy por abortar, eh Vaya hostia me he dado, tú ¡Hostia! Vaya, vaya guantazo, eh Esto a los bolos es un peligro, eh ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Sí, señor, versito! ¡No, se me va! Bueno 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 Aunque hay unos cuantos, chicos Me he hecho daño en la mano, eh No es coña, eh Me he reventado la mano, chavales ¿Cómo? ¿Cómo? No me lo puedo creer No me lo puedo creer por dos ¿La bola? Bien No, hombre, no No sé dónde tirar esto, tío, ya Estoy flipando No sé cuántos puntos necesito, eh Vamos ¡Giga odd! ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima esa, chicos! Bien, bien, bien Voy mejorando Vamos mejorando Vamos mejorando, chicos ¿Cómo? Creo que he tirado un cojón, ¿no? ¡Toma! ¡Aaah! Vale, bien, bien, bien Mal ¡Oh! Vale, dame la bola Dame la bola, Rey No, tío, la tiré fatal Otra vez se van a la derecha todas, tío Me queda muy poco ya, eh 35 Últimas bolas Vale No Me estás jodiendo, eh ¡Oigo! ¡No, tío! ¿Lo he hecho bien? Estoy malísimo, sí Sí, menos mal Joder Una falsiave ¡Uh! ¡Glamrock Bonnie! ¡Los cojones! ¡Uh! ¡Qué bueno, tío! Pero qué locura, también os digo, eh ¿Qué tienes para mí? A ver ¿Y dónde está la aquí? ¿Y dónde está la aquí? ¡Titulo! ¡Llego a Foxy! Bueno, le estoy dando algo No sé qué tengo aquí delante de mi cara Vale, no sé dónde estoy Espérate, espérate Me vuelco, me vuelco, me vuelco, me vuelco Me vuelco ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, eh! Vale La llave Vamos a coger la llave Claro, tío, claro ¡Oh, el Princess Quest! ¡No, en serio! ¡Oh, 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 en serio! ¡Mete una moneda! ¿Cómo? Tío ¡Quiero una moneda! ¡Quiero una moneda! ¡No, men! Chicos, quiero una moneda ¿Habéis cubierto Princess Quest, eh? ¡Buah! Le estoy dando otra vez a algo No sé dónde estoy Otra vez ahí Coño, con esa esquina La que llevo con esa esquina Mi sentido El Princess Quest, tío ¡Quiero jugar! ¿Dónde tengo las monedas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las monedas? Quiero monedas Quiero monedas, tío Vale, vamos ahí A ver qué tenemos Sigue estado corrupto Backstage Me falta maquillar a los staffbots Y tenemos también Fazcade Voy a hacer el siguiente de Fazcade ¡Buah, tío! Pero te sabe ahí el Princess Quest Pero solo necesitamos la esta Sí que se va desbloqueando cosas, eh Usa el Fazbear Blast para disparar a los sensores de luz Tira bolas a los objetivos más grandes Colpeas objetivos y no dejes que tu puntuación caiga por debajo Vale Yo creo que aquí estamos bien Me gustaría dos pistolas, tío Pum, 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 pum ¿Cómo? Vale ¿Qué tengo que hacer? No me lo puedo creer No me lo puedo estar creyendo Tócate los cojones Maripili ¡Gol! ¡Gol! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me voy bien, eh! ¡Uy, wow! Es que me falta como fuerza ¡Joder! 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 ¡Ajoder! ¿A ver? ¡P Definición! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué está pasando, tío? ¡La madre que la has parido, tío! ¡Madre mía, este mil juegos más locos, eh, tío! ¡Olé! ¡Oh, qué bueno este personaje, tío! ¡Goth! ¡Qué bien, tío, qué bien! ¡Uf! Vale, eh... Sigo queriendo una moneda, chicos Sigo queriendo una moneda para jugar al Princess Quest La verdad, sigo queriendo una moneda ¡Ok! Eh... No sé dónde estoy colocado, la verdad Me he ido para allá Vale, vamos a ponerlo para acá Eh... Ahí estamos Eh... Vamos a ver qué es lo que podríamos hacer Nos queda Hemos hecho Bonnie Ball, Fazcade Aquí hemos terminado Y de hecho habríamos terminado En Backstage No Backstage, no Lo que nos queda Hemos hecho Preparación de comida Hemos hecho también A ver si le puedo Por favor, está para atrás Solo personal También está completo lo que nos deja Taquilla No la hemos probado Sí, esta locación está Completo Por ahora Y Fazcade Nos queda No, está completo Eh... Pues nada, sin más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Nos ha quedado por hacer En este caso Taquilla Y Eh... Algo de Backstage Espero que os haya gustado un montón Eh... Los vídeos de Findings of This Girl Wanted Vamos a continuarlo Ya sabéis que dejando de gustarme un montón Así que tenéis mi página de Twitch abajo en la descripción Que nos vemos un besazo Y hasta la próxima ¡Adiós!